de la Universidad del Valle de México, Campus Sur, y nos va a hablar precisamente de esta licenciatura de negocios. Maestra, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, un placer y gracias por la oportunidad. Y tiene como un auge esta carrera, ¿no? Tiene auge más que nada porque maneja situaciones actuales financieros. La carrera lo que pretende es formar profesionistas éticos que sean capaces de planificar y hacer una estructura financiera, obviamente con conocimientos de los servicios bancarios, para proponerlos, perdón, tanto a personas como a empresas, asegurándoles su estabilidad económica. ¿Y qué tal ha sido esta demanda por parte de los estudiantes? Platíquenos, ¿qué tanto van hombres? ¿Qué tanto van mujeres? ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo ha llamado la atención? Ha llamado la atención tanto que es una oportunidad básica. Todas las empresas tienen mucho que ver con la parte financiera. Puede ser un excelente producto, una excelente idea, pero si no hay un planteamiento financiero adecuado, pues pueden caer y que es lo que comúnmente pasa. Entonces, ahorita lo que son mujeres y hombres se puede decir que van en igualdad. Hay un interés muy, muy fuerte por aprender esta parte estratégica de las finanzas. Y además, maestra, sabemos que México, los mexicanos somos muy proclives a los negocios, somos muy emprendedores, pero se necesita esta parte estructural para que las buenas ideas no se queden ahí como buenas ideas, ¿no? No, sino que tengan un crecimiento exponencial. Exactamente. Todo nace también a partir de la idea de que, bueno, pues un sistema financiero sano proyecta y asegura un crecimiento económico en un país. Entonces, con todo este conocimiento financiero podemos aportar con estos profesionistas a fortalecer esa parte financiera y estructural de un país para asegurar ese desarrollo profesional. La UVM impulsa esta licenciatura de negocios para que los jóvenes creen sus propias empresas, sus propios negocios, o más bien para que se integren a alguna de estas grandes empresas que hay en México. Exactamente. Una de las habilidades con las que se desarrollan los estudiantes es el emprendedurismo. O sea, pueden iniciar también su propia empresa desde ya semestres a un poco avanzado, no necesariamente salir, ya llevan sus ideas de empresas con esta capacidad de emprendedor. Y también pueden estar dentro del sistema financiero o dentro de cualquier empresa con las habilidades que pueden proactivar. ¿Las características, maestra, de los estudiantes o qué tipo de aptitudes debe de tener para poder incursionar en una carrera como esta? ¿Qué se requiere? Pues en primera, la preocupación y la ocupación de entender las finanzas, de entender cómo se maneja la economía del país e internacional, que sea proactivo, líder y que tenga una gran habilidad de negociación. Finalmente, maestra, precisamente, existen convenios con universidades internacionales que permitan precisamente desarrollar mejor las habilidades del estudiante. Sí, de hecho, nosotros pertenemos al grupo Laureate y eso nos permite obtener certificaciones internacionales, así como doble titulación. Y al interior del país también contamos con una certificación de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bancarios. Entonces, eso nos permite tener una vanguardia internacional también. Y está el momento justo para que los chavos que ahorita se interesen puedan, pues, presentar la solicitud, ¿no? Claro, estamos ahorita con inscripciones abiertas, ¿no? Pueden presentarse al campus, hacer llamadas y con mucho gusto estamos para atenderlos. ¿Solo está en este campus o está en cualquier campus? Hay varios campus, son siete, uno es en Lomas Verdes, San Ángel, San Rafael, Guadalajara, Mérida, Texcoco y Tlalpa. ¿Y en todos se cuenta con esta licenciatura de negocios? Perfecto, pues, interesante, una opción para los chavos que están en estos momentos buscando alternativas educativas, tanto para las carreras como para las universidades. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Maestra, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Gracias.